La plataforma de Tengamos Eurovegas Alcorcón, compuesta por más de 30 colectivos como ATAC, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Grupo de Economía Sol y múltiples asambleas vecinales y del Movimiento 15M, entre otros, salen a la calle arropados por más de un millar de ciudadanos tras casi un año de protestas contra el proyecto del magnate americano Sheldon Adelson de la construcción de un megacomplejo de ocio y casinos en el sur de la Comunidad de Madrid. Complejo, financiado en gran medida con dinero público y con la aceptación por parte del Gobierno de la Comunidad de excepcionales medidas fiscales, legales y laborales impuestas por el empresario americano. Lo que tenemos que hacer es que nuestros hijos sean prostitutas o camareros. Ese es el futuro que nos espera. ¿Qué ingenieros van a hacer falta en Eurovegas? Eso es lo único que podemos hacer. Ese es el servicio que vamos a dar al mundo. Tener Eurovegas aquí es una vergüenza. La plataforma Eurovegas se constituye a comienzos del 2012 cuando se da a conocer este proyecto. Entonces agrupa a muchos colectivos, incluyendo movimientos ecologistas, movimientos alternatistas, etc. Y lo que pretende es denunciar este tipo de proyecto que entendemos que no va a aportar ningún beneficio para la ciudadanía. Es de nuevo otra de las estafas a las que nos tiene acostumbrado este Gobierno y que va a redundar en beneficio de muy pocos. Pero a cambio se van a invertir multitud de fondos públicos en apoyar un proyecto que está ya de hecho agotado. Un proyecto que lo que se basa es en el juego y en las agotación del personal que va a tener la desgracia de trabajar aquí. Aunque se dice que va a producir muchos empleos, de momento no se ha demostrado en ningún documento fehaciente. No se ha mostrado ningún documento de ningún tipo. Las asociaciones denuncian que mientras se aplican recortes severos en sanidad, educación, servicios sociales e investigación, se ofrecen todas las facilidades imaginables para facilitar el acceso al casino con la construcción de nuevas e innecesarias infraestructuras como un aeropuerto, tren de alta velocidad, carreteras de acceso al complejo, etc. ¡Americanos! ¡No se rende! ¡Ahora no! ¡No se rende! ¡Ahora no! ¡No se rende! 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 ¡No se rende de casinos se le exime de pagar casi todos los impuestos. Desahucian diariamente a familias y están dispuestos a expropiar mil hectáreas de suelo a favor de la empresa del magnate. Aplican el código penal a la ciudadanía que sale a la calle a reivindicar sus derechos, pero que Adelson y su compañía, investigados por varios casos de corrupción, podrían hacer trampa, extorsionar y blanquear capital con total impunidad. Y que el proyecto Eurovegas, lejos de responder a las necesidades reales de la sociedad, ofrece trabajos precarios a cambio de explotación laboral. Y solo será un foco para la especulación urbanística, la mafia internacional, el blanqueo de capitales y fraude fiscal, la impunidad, la extorsión, la desigualdad y la ya autóctona corrupción de una clase político-empresarial que parece trabajar solo para una privilegiada minoría dueña de las herramientas legales del Estado. Anuncian una ley de transparencia, pero cuando les pedimos información sobre las negociaciones y los impactos medioambientales, laborales, sociales o económicos de Eurovegas, el silencio es su única respuesta. Cuando la economía doméstica cae en picado, su apuesta la centran en la industria del juego, que no aportará nada a la población, solo profundizará en la desigualdad. Por todo esto y por mucho más estamos hoy en la calle. No queremos a Eurovegas, no más engaño, no más fraude, no más desigualdad. A votantes, Eurovegas para enriquecerme, Eurovegas para enriquecer, Eurovegas para enriquecerme, Eurovegas para enriquecer. Voy a contratar a Carromero de Conduto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!